ya está mucha buena mucha que estamos con el grupo completo de videos chapin hoy estamos los cinco y está la chapinita también estamos aquí tomando nos un jumbo y unas golosinas bueno que ya está grabando casi los siete días a veces no le dan descanso presentaste el día es que decirle tu nombre no te llamas y todo eso no pues buenas noches no te lo entiendes mucho porque no te lo entiendes el nombre es Boles ya que ya les puedo decir que buenas noches para todos los que nos puedan ver en cualquier lugar verdad de aquí de la aldea cabalita gracias a todos nuestros compañeros y amigos vamos a continuar con este video más una aventura más vámosle 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 si vos tengo que seguir aquí yo voy a grabar dos pedazitos ah va ellos cuatro apenas mientras que yo hago chistes voy a grabar pedazitos vámosle vamos sigamos vámosle 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 ay tío las he suspiró ajá los niños se les quedan bien cuando abran así así agarran malo hasta luego estuve viendo yo desde aquí desde arriba para abajo desde abajo para arriba que había unas personas blogueando allá que se supone se supone que no tienen que bloguear que tenga una palanca oye es el palo que dijo cristian es el palo que dijo cristian que te pica la mano que se hincha que se hincha que se hincha ah eso ahorita se hincha el palo de jugar con el palo está yo conozco ese tipo de hierbas Roberto Rodríguez Rodríguez mi nombre es Marcos Ramírez Carrillo Ramírez Carrillo mi nombre es respira tranquilo respira profunda respira profunda ok ahí tenemos al botas el botas mi nombre es Cristian Antonio Veadores Revolorio Revolorio ok ahí estamos así es chinita Hayley Noemí González Alacán mi nombre es Daniela Orbelina Ordoña Ramírez yo no tengo Orbelina yo no tengo nombre yo me llamo Emelion Fabiola Benito Gómez la Melisa mi nombre es Brenda Melisa Ramírez Camel y la Yacy yo me llamo Licelli Yacylin Huracan Tiño y la Chiqui yo me llamo Dairi Heani Huracan Tiño más conocida como Chiqui Jacqueline Zuzeli Ordoña Ramírez más conocida como Jackie bueno muchachos entonces yo me llamo Jackie Azuzeli más conocida como Zutti ok ven la diferencia público hermoso de como se componían los grupos hace ujale más de 6 años cuando comenzó Wilder y Romario en el mundo de YouTube que hermosos todos los que integraban ambos canales ya sea el canal a lo chapín como canal videos chapín tenían un equipo maravilloso que de verdad daba gusto ver cada video que ellos compartían yo solo les quise mostrar una parte pero para los que no han deleitado ninguno de esos videos pues los invito que vayan al canal a lo chapín o videos chapín y busquen videos de hace 5 o 6 años y ahí notarán la gran diferencia de como eran antes a como está compuesto cada canal hoy en la actualidad en estos videos que ellos comenzaron a mostrar hace muchos años no existía la vulgaridad no existían chismes no existía riñas no existían ofensas no existían humillaciones no existía absolutamente nada de eso en esos tiempos los muchachos se dedicaban a bloguear cualquier cosa que hacían por ejemplo si se ponían retos entre ellos si tenían por ejemplo ayudas humanitarias si iban a turistear cosas muy hermosas que ellos en aquel entonces le mostraron al público lamentablemente puedo decir de que los tiempos cambiaron cada uno de ellos poco a poco fueron pues desarrollándose verdad porque como lo ven en estos videos cada uno de ellos estaban muy jovencitos el wilder pues se nota la gran diferencia de aquel entonces a como es hoy en día el romario por lo consiguiente chong y las hermanitas de estos tres hermanitos todas eran muy hermosas muy humildes y por supuesto las hermanas de guilde romario y chong siguen siendo humildes porque cabe recalcar que ellos han tenido como ejemplo a una verdadera dama porque doña doris en lo que nos ha mostrado cada video pero pues ella con su humildad ha engalanado cada contenido que comparten de ella y por lo consiguiente eso ha permitido que muchas personas tengan el deseo de llegarla a conocer porque es tan amorosa tan atenta muy humilde y de verdad es que lastimosamente hoy en día la humanidad cada vez entre más riquezas tienen pues así también pierden la humildad pero doña doris ha sido una señora que a pesar de que ella sabe que hoy en día está mucho mejor que sus hijos están triunfando ella no ha perdido la humildad ella ha seguido siendo la misma doñita que conocimos hace muchos años la verdad yo siento que cada uno de los muchachos que se mostraron en estos videos que les compartí previamente pues ellos tenían el deseo de superación también y por supuesto los hermanos huracán les dieron el espacio en la plataforma de ellos para que así se dieran a conocer y así por lo menos cuando ellos quisieran volar con sus propias alas por lo menos ya eran jóvenes conocidos y sería mucho más fácil para ellos triunfar en esta plataforma por lo mismo es de que yo no me canso de agradecerle a estos muchachos que ellos en cierto modo fueron como la llave al triunfo de muchos habitantes de aldea el jabalí por supuesto mi gente hermosa hoy en día pues se han dado cuenta de que ya no solo es un canal sino ya son de 20 30 canales existentes en esa aldea pero en aquel entonces solo eran los canales existentes de la familia huracán de la cual abrieron demasiadas puertas que hoy en día pues los otros muchachos se están dedicando a apoyar económicamente porque de verdad si ven el canal de yaqui el canal de carlos el canal de botas el canal de chiqui el canal de chon el canal de neri entre otros que se abrieron después de que se dieron a conocer en los canales a los chapín y videos chapín pues ellos en cierto modo se han dedicado a ayudas humanitarias por ejemplo carlos de soy chapín el joven pues también en su canal ha tenido gente trabajando y gracias a que la gente le está brindando el apoyo que necesita el para así el poder brindar por lo menos una oportunidad laboral tal vez algunas personas dirán que como que si no existiera otro trabajo que hacer que solo sacar videos la verdad mi gente linda es de que pueda existir muchos trabajos la situación aquí es que no todas las personas tienen la misma oportunidad de recibir una educación adecuada para que tengan por lo menos un título y que de ese título puedan conseguir una oportunidad laboral que por lo menos solvente cierta cantidad que ellos necesitan para subsistir del día con su familia por lo consiguiente estoy muy agradecida con cada uno de los canales que se abrieron después de que se dieron a conocer en estos canales porque gracias a ellos de 20 a 30 personas por lo menos están siendo beneficiadas con tener un empleo tal vez no les puedan brindar todas las comodidades económicas porque es muy difícil también hay veces de que nosotros como público en general podemos decir ay es que en los canales los que trabajan ahí están ganando muy poco pero pongámonos a analizar de que ellos dependen de las vistas que obtengan por ejemplo si las vistas varían de 10 mil 20 mil 100 mil así también variará el recurso económico que el dueño de cada canal tenga para poderle dar por lo menos algo mínimo a sus trabajadores por ejemplo si el builder obtiene de 10 mil 20 mil a 100 mil vistas por video es obvio de ahí él tiene que sacar divisores para solventar los gastos que tienen sus trabajadores de igual forma como Romario en una ocasión lo criticaron porque él pues según está haciéndose rico a costillas de los muchachos que están trabajando con él pero si nos damos cuenta pues gracias a que él les dio la oportunidad de que ellos tengan un empleo por lo menos ellos consigan un par de centavos para ellos solventar los gastos que tengan en sus familias por lo mismo es de que en ocasiones pueden decir de que Romario se está pasando de lanza porque abrió dos tres canales más pero pongámonos a pensar si nosotros contabilizamos la cantidad de muchachos señores señoras que trabajan con él son bastantes y a cada uno de ellos pues les brinda un sueldo digno del cual ellos solventar ciertas necesidades que puedan tener como también Charlie como les vuelvo a repetir él tiene un grupo y el botas también tiene ciertos personajes en su canal Nery por lo consiguiente también cuando él ha podido ha brindado ayudas en darles oportunidad a otras personas que necesitan un empleo así de que miren ustedes la gran diferencia de que antes pues los muchachos supieron pensar las cosas como ellos querían superarse primero se dieron a conocer mostraron sus mejores virtudes que podían ellos tener las virtudes que caracterizaban a cada uno de ellos por lo consiguiente cuando ya se sintieron listos pues volaron con sus propias alas y hoy en día algunos de ellos siguen triunfando y pues algunos pues quisieron regresar al nidito al nidito en donde comenzaron como por ejemplo el túa y el que apodan como el burro ellos comenzaron desde abajo desde que empezaron con los canales y por lo consiguiente cuando sintieron cierta necesidad de regresar a donde empezaron motivos pues ellos lo saben verdad cada uno tiene ciertas necesidades de que no las van a dar a conocer ante el público porque en ocasiones son cosas privadas que entre ellos se las arreglan verdad lo importante es de que ellos tengan un empleo del cual conseguir cierta cantidad de dinero y con ese dinero cubrir sus necesidades verdad pero ustedes pueden tener una opinión distinta a la mía o estar de acuerdo con lo que yo dije pero lo que sí les quise mostrar es lo hermoso que ellos han mostrado en los primeros videos